es un gusto señores ganaderos estar nuevamente con todos ustedes que veremos en este vídeo reportaje bueno vamos a mostrarles 10 novillas así que espero que disfruten de este vídeo reportaje estamos en son sonate a continuación estamos viendo 10 novillas en venta son holting con jersey para todas aquellas ganaderías lecheras a casa una muy buena opción y sobre todo si usted está pensando en no comprar algo puro pues aquí están esas novillas de muy buena calidad con un pico de leche aproximado que puede darle de unas 25 a 35 botellas miren así que a casa una muy buena opción para todos aquellos que deseen más información pues pueden contactarnos al número del canal el salvador en el campo si bien ricardo y mi persona poseemos números personales pues preferimos mejor que nos contacten a ese número del canal el salvador en el campo agradeciéndoles mucho también que estén muy pendientes cada día le den like comenten y comparten los vídeos reportajes y sobre todo que no quiten el anuncio aunque aburra un poquito así que un saludo para todos ustedes amigos de su canal el salvador en el campo es un gusto siempre estar en comunicación con todos ustedes y nos vemos hasta el próximo vídeo reportaje el próximo vídeo reportaje el próximo vídeo reportaje